Pues hoy quiero hablar acerca de el ayuno que no sirve para nada Y lo hago porque necesitamos convocar a la iglesia a tres semanas de oración En Isaías 58, versículo 3, el Señor dice con respecto a la nación de Israel Ellos dicen, hemos ayunado delante de ti ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta Pues les diré por qué, responde Dios Es porque ayunan para complacerse a sí mismos Muchos ayunan, pero realmente su propósito es adelgazar Y eso no sirve El propósito es complacerse a ellos mismos Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas entre esposos? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo Dice el Señor La Biblia también nos muestra que tampoco sirve ayunar si no ayudamos a los necesitados Ahí mismo en el capítulo 6 dice, o en el versículo 7 Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar Y en Mateo 6.16 Jesús dijo que de nada sirve ayunar si lo hacemos para aparentar Cuando ayunes dice que no sea evidente porque así hacen los hipócritas Pues tratan de tener una apariencia miserable Y andan desarreglados para que la gente los admire Pues les digo la verdad Esa es la única recompensa que recibirán La admiración de la gente Porque Dios no oirá esa oración O ese ayuno Entonces De nada sirve ayunar si no oramos Lo más importante en un ayuno es la oración Y la razón es porque la oración es el arma espiritual más importante que nosotros tenemos En Santiago capítulo 4 versículo 2 el Señor nos dice Ustedes no piden, no reciben lo que desean ¿Saben por qué? Porque no se lo piden a Dios Es la ley de la oración Pero entonces algunos dirán Si la oración es tan poderosa Pues para qué ayunar, solo oremos Pues nosotros no ayunamos para comprar a Dios Ni para torcer su brazo y obligarle a hacer algo que Él no quiere hacer Ni mucho menos como un plan a Z Es decir, hacer las cosas O aislarnos del mundo O ayunar para ganar un beneficio espiritual No Entonces, ¿por qué ayunamos? Pues en primer lugar para mostrar Que el motivo de nuestra oración es en serio Que es importante Porque muchas veces nosotros oramos Hoy por algo y mañana por otra cosa Ay Señor, yo te pido que me des la camisa azul Y mañana, ay te pido la roja Y Dios, bueno, ¿por fin qué? Entonces, Él está ahí esperando a ver Que nuestra oración sea en serio Cuando una persona empieza a ayunar Y especialmente si le dedica 21 días a pedir lo mismo Dios sabe, Él está orando en serio Y Él puede intervenir La otra razón por la cual ayunamos Es porque es una forma de crucificar la carne En Galatas 5.16 dice Que no debemos ser impulsados por nuestra carne Sino por el Espíritu Santo Porque nuestra carne es egoísta Nuestra carne anhela cosas que no le sirven Pero para que esto no suceda Tenemos que ayunar Porque cuando uno ayuna La carne se debilita Y cuando la carne se debilita El Espíritu es fuerte Y por eso el Espíritu Santo dice Mi poder se perfecciona en tu debilidad Yo creo que porque algunos no ayunan Dios los tiene que enfermar Para ver si por fin son débiles El ayuno lo encontramos en Daniel 10.13 Y dice durante tres semanas, 21 días No comí carne ni tomé vino El hecho de que diga aquí que no comió carne Me muestra que en su dieta normal Si comía carne La carne según Levíticos 11 Pero cuando entró a un ayuno No carne, ni vino Ni probé nada de lo que me gustaba Simplemente verduras y vegetales Pero sin sabor ¿Por qué? Porque es un ayuno El ayuno nos tiene que costar En otras traducciones dice No comí nada pesado No comí nada especial No comí ningún plato exquisito Entonces durante 21 días Él se sacrificó Pero como Él tenía que seguir trabajando Porque no podía darse el lujo Que algunos se dan De ayunar 21 días Y quedarse en la casa Ahí echados Porque cuando uno ayuna Eso se debilita Eso es duro Dolores de cabeza Mal aliento Él tenía que seguir Con su vida natural Por eso Él tuvo lo que se conoce Hoy como un ayuno parcial Y su ayuno parcial Fue simplemente eso Comer Aoyama Pero sin sal Nada de sabor Y esto lo digo Porque a veces yo veo Libros donde dice ¿Cómo disfrutar El ayuno de Daniel? No, eso no se disfruta Póngale canela A la avena No Es comer la avena Sin sípida En agua Y sin sal Pero es que no dan ganas De comer Es que eso es un ayuno Solo comemos Para tener la energía Suficiente Para enfrentar el día Finalmente Nuestra experiencia Nos ha mostrado Que se necesita Por lo menos 21 días Para dejar Un hábito Y formar Uno nuevo Así que aprovechemos Este tiempo Para lograr victoria Sobre malos hábitos Unos ejemplos Pueden ser La lengua 21 días Refrenando la lengua Del negativismo De la crítica Del juicio Y volviéndonos personas Que solo hablamos Lo bueno 21 días Sin fumar Si usted no ha dejado El cigarrillo Esta es su oportunidad Dios lo va a ayudar 21 días Sin consumir Una sola gota De alcohol Y el plan Y el plan es Cada 21 días Volver a iniciar El ayuno Para lograr Total victoria 21 días Sin pornografía Si usted ya está atado Porque si usted No toma esa decisión Hoy Esa pornografía Lo puede llevar Al infierno 21 días Sin comida Chatarra Es decir Gaseosas Chicharrones Comida de paquete Papas fritas Azúcar Harinas 21 días Sin ser esclavos De las páginas sociales Piensen en En volver a recuperar La libertad No Yo ya cerré Mis páginas sociales Durante 21 días Para poder dedicar tiempo A hablar con las personas Cara a cara 21 días Sin peleas Y 21 días Leyendo la Biblia Pongámonos de pie Señor Hoy Respondemos a tu llamado Y te decimos Aquí estamos